... Queridos amigos, en esta oportunidad estamos en la zona Mite, en el barrio Mite de Berlín estamos en la torre Alexander Platt una torre de telecomunicaciones una torre de televisión muy característica de la ciudad o al menos yo la conocía, sabía, la había visto por fotos es una torre de telecomunicaciones una gráfica muy buena de las torres más altas del mundo las más llamativas del mundo las más importantes del mundo conforme su función por ejemplo la torre de Sydney que es una torre de telecomunicaciones esta en Londres construida en el 2005 Space, esta abundancia tampoco es cuestión de hacer un escrutinio de todas pero es lindo compartirlo el Empire State, la Torre Eiffel esta torre en Austria la Torre de Toronto esta otra de Egipto este edificio de los Emiratos Árabes que creo que es el más alto del mundo actualmente y esta otra torre que es la que estamos visitando ahora 368 metros ahí la vemos construida en 1969 es decir, tiene 44 o 45 años depende en qué fecha de 1969 obviamente un detalle muy bueno y muy llamativo es que arriba de cada una de las gráficas de las torres hay un reloj que marca la fecha y la hora de cada uno de los lugares en Canadá son las 6 y media en Egipto de las 12 y 30 bueno, ahora sí es nuestro turno de subir a la torre esperemos que el plazo de dos horas que me dieron se cumpla así que ahí estamos aquí tenemos una especie de lobby desde la entrada se subo por estas escaleras suponemos que hacia allá están los elevadores bueno, varios controles para el ascenso revisan las maletas lo cual es lógico bueno, sabemos que arriba hay un restaurante un lugar gastronómico la altura total de la torre es 268 metros y este mirador está según lo que marcaba el ascensor a 203,7 metros a medida que iba subiendo iba marcando la altura y la velocidad de aproximadamente 6 metros por segundo vamos a dar una vuelta completa y después nos vamos a detener en las vistas esto tiene 360 grados no creo que se pueda pasar pero debe haber un sector VIP o algo por el estilo bueno, justo allá tenemos donde estuvimos antes lo que es la isla de los museos a ver si lo ponemos ahí va el río y allá está la curva que da el río lo cual termina por configurar la isla por supuesto que el paisaje urbano la camufla un poco pero en definitiva es una isla acá vemos un detalle muy bueno marca que está orientado a este punto a 245 grados oeste dirección en la cual 243 grados está Santiago a 12.471 kilómetros 234 grados está la ciudad de Buenos Aires a 11.881 kilómetros allí vemos París a 877 kilómetros muy bueno la iglesia que antes veíamos y fotografiábamos desde allá tomando una vista única con la torre ahora la tenemos de arriba allá vemos el edificio en construcción lo vemos de arriba que antes nos parábamos por ahí le decíamos el cartel estábamos parados por ahí frente a esta plaza el río sigue el mini octoberfest lo tomamos desde arriba allí estuvimos comiendo el trencito que pasa por el mini octoberfest ahí la estación una toma muy bonita es esta en la cual vemos reflejada la sombra de la torre en la ciudad muy curiosa mientras pasa el trencito y entra la estación la misma estación que cruzamos antes allá son muy buenas las torres de energía eólica de producción de energía eólica en las afueras de la ciudad aquí tenemos la vista hacia el norte vemos los límites de la ciudad y nos marca por ejemplo que 349 grados y a 833 kilómetros está Oslo a 2390 kilómetros está Raizkjavik la capital de Islandia bueno muy bien este ha sido nuestro recorrido y nuestras apreciaciones de la torre de Alexanderplatz lo hemos compartido esperemos que esté bueno gracias 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 por ver el video.